¿Cuán profunda fue esa crisis, Manolo, en Nueva York? ¿Llegaste a pasar hambre o cubría exactamente lo que eran las necesidades básicas? Yo. Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor, Manolo Zuna. La gloria es de Dios. Enrique Medina. Señores, teníamos un conversatorio acalorado. Muy ameno. Muy ameno. Sí. Hoy hemos diseñado, la producción ha hecho un planteamiento de tener un conversatorio con Manolo Zuna. Vamos a sacrificar a Manolo. No, no, un conversatorio con Manolo Zuna. Sacrificamos. Sacrificamos. Vamos a ser real, vamos a ser real, Juan Carlos. Vamos a ser real. Ya estoy aquí. Señores, hoy tenemos el escurridizo. Manolo, no de entrevista, ustedes lo saben. Porque Manolo, pero como tengo que dársela, como un acto de humildad es que el hombre lo hace. De genuina humildad. Sí. Pero vamos a conversar con Manolo porque, primero, mucha gente me lo ha pedido. Y Manolo tiene una línea financiera muy interesante y creo que tiene mucho que aportar porque Manolo, al igual que yo y al igual que probablemente muchos de ustedes, ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, se ha parado. Y creo, creo, no, estoy convencido de que hay mucho que se puede aprender de lo que es la historia financiera de Manolo como figura pública. Porque, dejamos a un lado la parte personal. Y vamos a arrancar de una vez, Manolo. Hay una imagen, Manolo, de que tú eres una persona tacaña. Bueno, yo tengo la ventaja, ante Dios, que me conoce bastante bien, que hace mucho yo aprendí que mientras tú más das, más recibe. Más yo no hago marketing de dar. Lo que yo hago, el que me conoce sabe que yo, una de las cosas que hago es que yo siempre tengo que tener dinero en el vehículo para dar. Yo cambio de dinero, no me le pongas la mano a eso, yo te doy otra cosa, pero no me le pongas la mano, porque eso es para yo regalarlo. Y yo, yo llevo regalando. O sea, lo que pasa es que yo no promuevo esas cosas y yo hago el aporte. Yo creo mucho en dar de una manera generosa, humana, ayudar. Claro, si tú te pones a ayudar a todo el que pide, tú quedas en quiebra y después quedarte a ti también. Pero yo creo en eso. Claro, yo vendo, le hago chelcha con lo de ese tacaño y eso. Yo, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del gasto del dinero, yo no soy, por ejemplo, yo no gasto en lujo, porque a mí el lujo no me gusta. A mí no me gustan los Mercedes Benz, a mí no me gustan los vehículos de lujo. Yo vehículos de lujo no compro, porque no me gustan. ¿Y en qué gastas, Manolo? Manolo, ¿solo en qué gastas? Bueno, yo gasto, en términos de gastar, yo gasto las ganancias, yo no gasto capital. Porque si tú gastas capital, tú te descapitalizas. Yo invierto capital para generar ganancias. Entonces, yo invierto bienes raíces, yo invierto ahora que está de moda la criptomoneda, que yo invierto en, como digo, en instrumentos financieros. Yo, en todo eso, inversión. Ahora, gasto, ¿en qué yo gasto? A mí me gusta viajar, conocer. A mí me gusta el teatro, un restaurante, el cine. Porque yo no voy a discoteca, porque yo no bailo. No bailo, no fumo, no bebo. Pero no lo hago porque no me llama la atención, no me gusta. Pero no di que para evitar gastar, no, porque es lo que yo gasto, que es lo que a mí me gusta. Sale más caro que eso, pero a mí me gusta. Lo que pasa es que yo no gasto en lo que no me gusta. Y en lo que me puede hacer daño, hay cosas que a lo mejor me ponen a hacer daño y lo gasto. Como hay ciertas comidas que no es muy saludables y lo gasto en ellas, porque me gusta. Pero no es que yo no gasto para ahorrar. O sea, claro, yo ahorro para inversión. Yo no ahorro por mezquindad. Para guardar, para tener dinero guardado. No, 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 es que ahorrando nada más para tener dinero estancado, dinero guardado. No, 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 el dinero debe fluir. Nadie de mi familia le puede faltar algo y yo tenerlo. Una pregunta, Manolo. Hermoso, muy bien, Manolo. A nadie. Esa anécdota es cierta que dice Manolo. Es un estilo de vida que todo el mundo debe demular. Pero cuando tú alcanzas ese nivel de conocimiento financiero, es a raíz de un buen bajón. Supiera que no. No. No, 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 yo lo tuve de muchachito. O sea, yo apenas, cuando yo comencé a cobrar mi primer sueldo, mi primer sueldo de 1.500 pesos, ¿se acuerdan? Yo que yo trabajaba en una ONG. Yo le dije a un hermano mío, mira, tú sabes que yo quiero comprar un solar. Si tú sabes de un solar por ahí, yo tenía como, qué yo, 22 años, una vaina así. Yo quiero comprar un solar. Y el hermano mío lo que me dijo fue, pues yo te vendo el mío. O tú me vendes el tuyo. O yo le compré el de él. Y yo compré el solar. Pero una pregunta, Manolo. No vamos a tocar temas muy profundos. Pero cuando tú te vas a Estados Unidos, tú estabas mala, Manolo. No, yo me fui mala de día aquí y allá me puse peor. Ah, no, pues yo nunca lo he negado. Nunca me llevó al diablo. Yo estuve mal. Yo económicamente me derrumbé. Pero antes de tú estar allá, aquí te iba, te iba. No, me iba menos. Para el estilo de vida de donde tú venías, te iba bien. Pero una pregunta. Me interesa mucho la experiencia de Estados Unidos. Esas son de las cosas que más aprendemos. Yo personalmente es lo que me he aprendido. Primero, Manolo, ¿por qué te vas a los Estados Unidos? Yo me voy porque caigo en mala. O sea, yo antes, yo tenía dos programas de radio, un programa de televisión mío y trabajaba en otros programas de televisión. ¿Qué sucede? Bueno, ya yo tenía como 10 años, perdón, ahora ya entendía que ya había llegado un techo donde ya yo no, ya no, ya no tenía más nada que dar y tenía que hacer el cambio. Artísticamente hablando, yo tenía que cambiar. Viene la oferta de telemicro y me voy a telemicro. Pero ¿qué sucede? Juan Ramón Gómez Díaz tenía como regla de que no, 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 espérate, tú no puedes estar aquí y que tú tenés programas en otros sitios. Tiene que haber una inclusividad. Exactamente. Ok. La promesa de llevar los programas para allá no se dieron nunca y yo saqué los programas contando con la promesa. No se dio nunca. Desde el otro programa con la promesa me daban un horario en la mañana que no lo veía ni yo. Pero tenía que jugarlo porque yo no era dueño de eso. Pasa el tiempo, este, no, y el programa, bueno, tiene que salir del aire. Perfecto. Sale del aire. Yo me quedo sin los programas que tengo. Jalando aire. Jalando aire. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ahí casualmente, en ese interín, una persona me ofreció hacer una película en Boston. Yo me voy a hacer la película. La película incluso no se llega a hacer, pero ya yo estoy en Nueva York. Estoy en Nueva York. Ya yo tenía mi visa de trabajo y decido, decido en Nueva York, entonces, buscar trabajo. ¿Te fuiste solo con la familia? No, primero solo y después me llevé, me llevé a quien era mi esposa en ese momento. Bien. La llevé. Ok, nos fuimos allá. Y allá hice un año más o menos, porque después vine, vine al año y cuando se venció la visa de trabajo, busqué otra, solicité otra visa de trabajo. Cuando me dieron la otra visa de trabajo, volví, volví allá. Y entonces, nada, trabajaba, pero... ¿De qué vivías allá? No, programita de radio en emisorita chiquita que nos trascendían. Y era muy difícil. Yo chulo, oye, ve. Y entonces yo semanal, un poco como para rendir los chelitos. Yo trabajaba de luna a sábado en programas. Bueno, Chico Mamu, hicimos un programa junto en sociedad que se llamó La Cura del Sábado. Entonces, los domingos me iba a Filadelfia en una guagua. ¿A qué? A un programa ya. Entonces, lo que me daban eran como... El tipo me daba 125 dólares. Pero nunca pensaste que otro tipo de trabajo te iba a generar más ingresos. Por ejemplo, la construcción, perdóname que me creía, pero la construcción paga bien en Estados Unidos. Está bien, pero que yo no sabía de eso. Y además, yo... Y como eso no era que yo quiero construir. No, 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 eso no era así. O sea, yo no podía porque yo... Lo mío era como un actor, como un comediante. Busqué trabajo en los teatros, en el único teatro que había ya. Repertorio español, el único teatro latino que había. Creo que hay unos cuantos ahora. Y no conseguía trabajo por parte. Me puse a hacer programitas de radio. Programitas de radio que yo... Pero insignificante. Sin cuartos. Y teniendo... ¿Por qué mandar para acá cuartos todos los meses? Porque había que mantener los gastos. No, claro. Había que pagar los préstamos de las casas que yo tenía, apartamentos que yo tenía aquí. Y gastos grandes todos los meses y sin cuartos. Y pagarme esta día ya. Yo tenía que pagar apartamentos allá. Dios siempre me ayudó. Porque yo tenía un anuncio que ese anuncio daba exactamente lo que yo pagaba de apartamentos. Ese anuncio. Y eso sí, cada vez que yo iba a cobrarlo, yo iba con el miedo que el tipo me dijera, ya no vamos a seguir. Ya no. Porque si me decían, no vamos a seguir, yo me volví loco. Pero ¿y de dónde yo iba a pagar esa renta? Y era todos los meses angustia. Pero Dios me fue acompañando, me fue acompañando. Y hasta que no. Y era la lucha. ¿Cuán profunda fue esa crisis, Manolo, Nueva York? ¿Llegaste a pasar hambre? ¿O cubría exactamente lo que eran las necesidades básicas? Yo estaba en lo básico. Incluso a mí un amigo me regalaba 20 dólares y yo le hacía creer que yo iba a coger un taxi. Mentira, yo cogía mi guagua. Porque con esos 20 dólares yo hacía una compra. O sea, yo me vi mal. O sea, yo estaba pasando trabajo. Yo no podía coger un taxi nunca. Yo tenía que tener mi metro cara ahí para moverme en el tren. Yo me aprendí a moverme en todos los trenes y moverme en guagua. Y cuando incluso yo iba a Filadelfia todos los fines de semana. Yo dejé de ir a Filadelfia. Cuando una vez el tipo me fue como bajando. Me daba 125, estamos flojos. Después me lo bajó a 100 dólares. Y después me dio 90. Hasta que un día me dio 64 dólares. Hay que volver para atrás. Ya, ya no puedo venir para acá, para Filadelfia. Esto se ha puesto peor. Entonces seguí rodando en Nueva York. En eso, gracias. Mi fe en Dios ha sido siempre montañosa. Siempre mantenido. Le pedía, le vivía rogando a Dios. Pedía a Dios, tira para adelante. Puedes progresar. Y ahí vino en el 2011 una llamada de Roberto Ángel Salcedo. Para yo venir a hacer una película a República Dominicana. Ella era, ahí los bachatas. Vine, hice la película, cobré mi chelito y volví para atrás. Porque eso nomás daba. ¿A Nueva York volviste? Pero claro, y aquí me iba a quedar dando vueltas haciendo nada. Aquí no había trabajo para mí. Me volví para allá. A afanar, a seguir picoteando. Bueno, pero después, en ese, en el 2013, que ya yo le ruego a papá Dios con todo mi corazón que me ayude. Y es en el 2013 que con la ayuda de Dios yo regreso. Que Chedi te hace la llamada. No, no, obviamente no. Espérate, no entremos ahí todavía. Deja, 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 deja que, deja que él se desarrolle. Roberto Ángel. Deja que él se desarrolle. Me dio, me dio todo el apoyo del mundo. Chedi le dice a Roberto Ángel. Roberto Ángel me dio todo el apoyo del mundo. Y dijo una frase, por eso que yo soy más agradecido de lo de, usted ve que yo con los salcedos soy loco. Porque yo tengo un alto sentido de la gratitud. Y Roberto decía, tú no debiste irte. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que tú no vuelvas a tener razones para irte. En todos mis proyectos tú vas a estar. Y así fue. Así ha sido. Y así fue y así ha sido. Televisión y en cine. Por eso yo estoy ahí como un soldado. Una pregunta, Manuel. Tú dices que tú eres una persona agradecida. Sí, extremadamente. Hasta con el ingrato, obviamente. Uno siempre tiene que ser agradecido. Sí, ser agradecido. Pero ¿qué hace que Manolo se le aleje a una persona? Como que tú digas, no, espérate. Esta persona, por el que oye razón, vamos a tener distancia mejor. Bueno, yo soy una gente que... Yo tiendo a ser muy franco con la gente. Ok. ¿Eres tolerante? Sí, hasta ciertos puntos. Yo he aprendido... El negocio enseña mucho. Porque el negocio te enseña que por conveniencia tú tienes que perdonar muchas cosas. Deja pasar algunas otras. Un poco domar tu ego en un momento determinado. Y yo tengo una política de vida que yo acuñase mucho. Ok. Tú sabes que dices, no, no, no. Porque hay que comer el M a cualquiera. Porque es para tirar para adelante. Entonces yo digo, por eso yo digo, tú el que quiera progresar, tiene que andar con una tapita de refresco en los bolsillos. ¿Para qué? Para que en un momento te tengan que comer tu M, tú saques la tapita y dices, échame mi chín de M aquí. Porque si tú no le pasas la tapita, te van a echar un cubo y te vas a tener que bajar un cubo. Mejor es... Anda con la medida. ¿Por qué a alguien tú tienes que comer el M? Ya. En toda tú no eres el protagonista. ¿Cómo va a ser, hermano? Sí, sí, sí. A alguien tú tienes que comer el M. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Tú puedes ser hasta el presidente de la República y a alguien tú le tienes que comer el M. Ya cuando tú entiendes que no tienes que comer nada, tú vayas para allá. Claro. Yo como un hombre de Dios, como una gente que cree en Dios, con una relación con Dios muy directa, una relación arreligiosa con Dios, fuera de toda religión, sino directa con Dios, sin intermediario, debo ser humilde y obligado, porque Dios es perfecto. Dios no lo necesita y nos busca. Dios no lo necesita y Él nos busca. Y Dios es humilde. Entonces, yo soy humilde. Pero claro, cuando ya me quieres pisotear mi dignidad, la defiendo. Pregunta. A raíz de eso, porque quería saber esa parte que te define humanamente con el prójimo. Sí. La historia de Nueva York. Entonces, la pregunta anterior, más con la historia de Nueva York, te la voy a conjugar en una sola. Sí. Realmente, tu hermana de trabajo, ¿cómo se dice? Cuando tu homólogo de trabajo, Chedi, ella dijo en una entrevista, y perdona que te haga referencia, y fue aquí, de que ella es quien decide hablar con Robertico, para que Robertico realmente confíe en ti, confíe en tu talento, para que tú vengas a República Dominicana y puedas tener la vida que hoy en día gracias a Dios tiene. Y lo que tú me dices, que tú a una persona le come o le aguanta su chín de M, eso fue lo que pasó con Chedi. Tú tuviste que aguantarle hasta un punto. No, no, primero, esa parte, eso no es cierto. O sea, ella tenía un protagónico, dice ella. Exacto. Sí. Y ella, Josio, como decimos los dominicanos, ella luchó para que tú fueras el otro protagónico. Sí. Es lo que ella dice. Ella dijo, Pablo, a tus textuales, que ella dijo, ella dijo, que gracias a ella, sí, hoy en día, tú regresaste, y hoy en día tú eres lo que eres, porque sin ese regreso, tú no te hubieras ni siquiera sentado en esa silla. Ok. Incluso dijo que tú eras tan ingrato. Ok. Sí, ese es el dolor. Y que cuando te besó en la película, de que duró una semana lavándose con cercarle la boca. Ok, bien. No, ella dice, Manolo, que es el dolor que ella tiene contigo. Sí. Sí. Bueno, es una pena que Roberto Ángel no dé entrevista, para que él diga la versión real. En el 2011, cuando Roberto me llama para la película, en esa película ella no estaba. Ok. La del 2011 no. No, la del 2011 no. Espérate, ella no estaba. Y es el que me llama. Cuando yo estoy aquí, en el 2011 hago la película, él me dice, no vuelvas para Nueva York. Tengo otra y tú vas a estar. Digo, no, tengo que ir mientras tanto, en lo que viene la otra, para seguir viviendo. Está bien, pero tienes el compromiso de volver. Él me dice. yo vuelvo en el 13, en el 13, para, no, vuelvo en el 11, en el 12. Creo que fue en Profe por Occidente. En el 12. No, 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 en el 12. No, yo no estuve en Profe por Occidente. En el 12 vuelvo y ahí cuadramos los de Vamos de Robo. Vamos de Robo, sí, Vamos de Robo. Esa sí me gustó mucho. Entonces hicimos Vamos de Robo por él y ese año yo hice cinco películas. Ese año uno me llamó, me vio otro, ah, Manolo está aquí, Manolo. Se comenzó a regalar a vos, Manolo está aquí, y fue así. ¿En qué momento? Si yo soy agradecido con Roberto, Ángel, es porque, por hechos. Si, como yo le he dicho, por ejemplo, yo soy leal a Juan Carlos, no porque está aquí, porque Juan Carlos me ha demostrado. Si hay cosas detrás de cámaras, sí, que se entiende. como lo soy a Boli. La lealtad, yo, modestia aparte, puedo dar en este país clase de lealtad, porque yo, la lealtad me ha llevado a mí a sacrificar dinero, desde que yo comencé en los medios a ganar dinero. A mí oferta, gracias a Dios, siempre me han hecho, y yo me quedo donde me siento bien, no donde me están ofreciendo más. donde te paguen más. A mí no me mueven por el cuarto. ¿Te han ofrecido? A mí siempre me han ofrecido, gracias a Dios. Tu mayor cantidad que tú has rechazado. Ok, dale ahí. Manolo, tratando de mantener la línea financiera. Dale. ¿Cuál tú podría decir que es el error, o uno de los errores financieros más grandes que tú has cometido? Yo podría decir, mío, una cantidad de metidas patas quedadas, a nivel financiero y económico. Pero, ¿cuál podría decir Manolo Zuna, que ha sido la mayor, o una de las mayores metidas de patas, o errores financieros, decisiones financieras que tú has tomado? Guau. Yo pienso que fue un, con un amigo, que de ahí no sé, no sé qué pasó, dejamos de decir amigo, con un amigo, nos metimos en un negocio, y yo desde aquí confié en él, en un negocio de una tienda de celulares. Todo el dinero del planeta en dólares se fue en eso. Un barril sin fondo. Yo no lo culpo a él. ¿La tienda era allá, en Estados Unidos? Allá. La tienda era allá, yo estaba aquí. Ya yo estando aquí. Oye, qué negocio, oye qué negocio, Dios mío. Y yo mandaba. Y él allá, ponía de los de él también, y después hubo uno que otro inconveniente, bla, bla, y yo ahí perdí un dinero sabroso. Pero el negocio no funcionó, o tu amigo te falló. No, 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 el negocio no funcionó. El negocio no funcionó. El negocio tuvo inconveniente. Yo no, mira, yo te voy a decir algo. Después yo no quedé contento con él, fue por otras razones, por otras actitudes, que no se correspondían con la confianza que yo había depositado en él. Pero yo soy un tipo que yo puedo, yo soy amigo tuyo, y tú me fallas, pero yo no olvido lo positivo de ti. Si fuiste noble conmigo, yo aún seamos enemigos, no lo olvido. Cosa que yo no tengo enemigos. Yo no tengo enemigos. Gracias a Dios. No. No, 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 yo no tengo enemigos. Yo puedo tener a alguien con quien, porque para tú ser enemigo de alguien, tienes que desearle mal. Yo no le deseo mal a nadie. Yo le deseo bien y bendición a todo el mundo. Yo soy honesto. Incluso tan así, que la persona que tú mencionaste, este, la Chedi, sí, sí, ok, este, ha dicho cosas fuertes de mí, y a mí nadie me ha visto respondiéndole. Sí. Yo soy un caballero. Yo soy un caballero en todas circunstancias, aun cuando no merezcas que yo sea un caballero, es un caballero, pero yo no, nadie me va a ver respondiéndole. Pero no existe la posibilidad, Manolo, de que, de perdonar a esa persona, de perdonarla. Yo te perdono, pero para, tú sabes que el perdón es como la comunicación, eso es, eso es emisor receptor. Sí. Yo te perdono, pero tú tienes que ser receptivo al perdón, y si tú no eres receptivo, ¿qué hago? Te obligo a que me aceptes el perdón que te doy, y más si tú entiendes que al revés, que soy yo el que te lastima. Bueno, si tú no entiendes así, yo siempre digo cuando algo, discuto con alguien, o tengo una diferencia con algo, digo yo, mira, si tú tienes la razón, Dios me la hará ver, y si la tengo yo, Dios te la debe dejar ver. Si Dios entiende que yo soy el que le ha fallado a ella, ahí está Dios, que me lo cobre. ¿En qué momento comenzó esa relación tan bonita que ustedes tenían, tanto personal y laboral? Pero el programa no va a ser. pero espérate, Juan Carlos. El programa fue el plano. Yo te voy a decir algo. No, yo te voy a decir algo. yo soy fanático de Manolo, o sea, mi papá me crió viendo en derremate, cuando Manolo salía ahí con el difunto, el matrimonio tiene en gloria. O sea, yo soy admirador del trabajo de Manolo. Sí, todos lo somos, Medina. pero también soy fanático de Cheddo, y mira, aquí hay dos actores que si no es Cheddo y Manolo en una película, yo no voy. Está bien, pero ya última pregunta del tema. por favor, no habla de esto. Última pregunta, última pregunta, última pregunta del tema. Dale, vamos a sentarnos. Yo te la repongo, ella ha querido y Manolo no. Yo soy testigo de eso. Ella ha querido y Manolo no. El que se mantiene, el que se mantiene es Manolo. No, es así. Espera que lo que pasa. Es así. Durante un tiempo, después que vino, comenzaron las diferencias. Yo como caballero no digo cosas, no digo muchas cosas. ¿Pero por qué comenzaron las diferencias? No, comenzaron las diferencias. ¿Fue por dinero? ¿Por amor? ¿Por ego? No, 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 ni por amor tampoco. No. Entonces, ¿qué sucede? Que después de eso, yo la vi dando declaraciones en contra mí, agresivas. ¿Tú la has visto, no? Sí, totalmente. ¿Tú has visto la declaración? No solamente de ti, de mucha gente. pero por ejemplo, contra mí, Sí, sí, sí. ¿Tú has visto la declaración en contra mía que ella ha dado bien fuerte, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Tú has visto la mía contra ella? No, no. ¿Has visto la mía contra ella? Bueno, aquí ahora. ¿Qué he dicho contra ella? Nada. ¿Le he agredido? No. Es así. O sea, ¿qué hacemos? Manolo, yo no te agredo, pero si tú me agredes, me está mareando, no me quiere decir qué pasó, me está mareando. Lo que pasa es que si tú me agredes, me agredes, me agredes. Yo no puedo vivirte tendiendo la mano. Pero antes de agredirte, mi amor, tiene que haber algo. Antes de agredirte, tiene que haber algo. O sea, ¿cuál fue ese algo? ya que ella dice tantas cosas, que dé su versión y que diga por qué. Medina, fueron socios. Y la que ella diga, yo no lo voy a poner como quiera. Fueron socios. Sí, fuimos socios. Entonces, ahí fue que vino por la sociedad. Fueron socios. Tú sabes que en la sociedad sí se dieron una serie de cosas que quizá fueron que afectaron, porque nosotros antes de ser socios no lo llevábamos muy bien. Súper bien. La sociedad fue que jodió todo. En la sociedad. Ahí fue que se jodió todo. Con el tiempo, en la sociedad hubo un problema. Si tú pudieras devolver el tiempo, una máquina del tiempo e impedir esa sociedad para mantener su amistad, tú lo hubieses hecho. Sí, sí, claro, claro, porque a mí no me, a mí no me interesa y lo digo de todo corazón. El que me conoce, yo siempre he dicho lo siguiente y lo he demostrado con hechos. Si yo digo una verdad de ti, si tú no estás aquí y yo te estoy acabando, tú entras por esa puerta y yo te sigo acabando. Yo no finjo que no te estaba acabando. Te doy más duro personalmente. Coño. Más duro te doy. Yo recuerdo un rico de este país, el hijo me está... Pero eso va en contra de la palabra de Dios. No, 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 es que yo te estoy diciendo que yo soy honesto. O sea, yo no te estoy diciendo a ti. Eso ya me acueres. Yo no dije que... Ay, ay, no, 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 no. Yo te estaba acabando. Y tú entras y me dices, Manolo, ¿tú me estás acabando? Sí. ¿Es verdad que tú dices que yo soy ladrón? Sí, tú eres un ladronazo. Lo lindo es que él te lo dice como que tú te sientes bien. Cuando él te lo dice, tú te sientes bien. Sí, sí, yo dije que tú eres un ladronazo. Un rico de este país, decía Manolo. Un rico de este país, me manda a buscar para un comercial. Yo sí he contado esa anécdota varias veces. Me manda a buscar y me encarga el hijo para que... El hijo es que me dice, es muy farandulero el hijo. Y mira, nosotros te queremos para una cosa. Ok, voy, yo voy. Ven mañana, voy. Y duro día y yo veo que me hace sentar, me hace esperar. Y nadie nada. Y nadie arranca. Sufre de eso, sufre de eso. pero es que yo tengo compromiso. Dime, ven mañana, mañana hablamos. Wow. Pues está bien, mañana cuadramos lo que vamos a hacer porque yo estoy viniendo mucho. Ok. Al otro día llego y vuelvo en la misma actitud. Te echaste ahí y comienza a preguntarme de vainas de farándulas. Y es verdad que fulano está con fulano. Y yo, espérate, espérate, vamos por parte. Se supone que vamos a hacer un trabajo y yo veo que cada vez que yo veo, tú nada más me hablas de farándulas y no me hablas del trabajo que vamos a hacer y yo estoy pensando, ¿qué? Y yo digo yo, dime una cosa que te voy a decir. Tú tienes que respetarme. ¿Respetate de qué? Y le digo, mire, usted tiene que respetarme. Usted está volviendo loco. Tú porque tienes este respeso, me va a faltar el respeto a mí. Coño. Y me fui. Y me fui. Bajé, llegué a la recesión, llevé al otro día la factura porque me debían varias facturas. Aquí está la factura y dígamele, le dije a la secretaria, dígame al señor fulano, al papá de él, que era el dueño, que me dé mi cuarto. Yo no vuelvo más para acá. Pero ¿por qué? Dígamele que su hijo es un irrespetuoso y yo no acepto que me falte el respeto a nadie. Puedes tener todos los millones del mundo y por tres pesos no me puedo faltar. Me fui. El papá me mandó a buscar y cuando el papá me mandó a buscar un señor, porque él sí es serio, el papá. Después el hijo se arregló. Me sentó y me dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Yo le he faltado el respeto a usted? Digo, jamás, don Juan, se llama don Juan, el Juan. Jamás, don Juan. ¿Yo le he tratado mal a usted? Digo, jamás. ¿Le he faltado el respeto? No. ¿Por qué a usted le faltó el respeto a mi hijo? Yo le dije, porque su hijo no sirve. Su hijo no sirve. Usted sirve, pero usted tiene un trapo de hijo que no sirve. ¿Cómo? Él dice que incluso usted le soltó hasta un San Antonio y le digo, eso es mentira de él. Yo le dije tres. Y si me fue, él me falta el respeto. Le he hecho cinco en la cara. Porque usted es un hombre, pero su hijo no es un hombre, es un charlatán. Usted lo tiene ahí. Es que es un muchacho. Digo, pues no ponga un muchacho en un puesto de mando, don Juan, y usted me disculpa. Después de ese día, ese señor y yo duramos diez años trabajando juntos. Y me dijo, por fin alguien me dijo la verdad sobre mi hijo. Y después de ahí, y yo le demostré que yo soy una gente de respeto, con esta anécdota te quiero decir. Yo, yo soy, yo chelcheo y digo como en el medio como tal, que en el medio hay que decir lo que conviene. Pero cuando se tratan de relaciones humanas reales, no, 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 yo no juego con la dignidad de nadie. Yo no te calumnio de verdad. Yo relajo, yo puedo bromear, pero cuando eso implica que te puedo dañar, yo no daño a nadie. Entonces, Pero hay mucha gente que se han sentido ofendida con tu trabajo, como comunicador. No, claro, o sea, porque yo no te estoy diciendo y yo soy perfecto. O sea, el trabajo mío de a lo mejor hacer una entrevista no complaciente tiene sus riesgos. Me puedo equivocar y te puedo hacer una pregunta que no debía hacerte. Puedo hacer un comentario que no debía hacerte. Pues soy humano porque tengo que improvisar. El que esté en su zona de confort tiende a no equivocarse, pero tiende a no triunfar y no avanzar. Entonces, en esta conversación yo puedo, pero yo soy receptivo a que tú me preguntes a lo que sea, yo no doy entrevistas porque a mí no me gusta hacer entrevistas porque yo no le sumo a las entrevistas. Yo no sumo. Manolo. Yo no le sumo a ninguna entrevista a nadie. Yo no doy interview. Yo soy honesto. Manolo, Manolo. Tú tienes tu talento. No, tengo mi talento, pero ahora lo que funciona es controversia. Manolo. Yo no sé ser controversial. ¿Qué no? No. Manolo. Yo puedo ser controversial haciéndote preguntas a ti, entrevistándote ahora, pero siendo entrevistado, no, no, yo no doy view. Manolo, tú como millonario que eres, gracias a Dios, y tu trabajo, el dinero que tienes. Tienes cuarto, Manolo. Yo lo sé. A partir de cuántos millones uno es millonario. Un millón. Un millón. Un millón. Un millón. Ya tú eres rico. Ah, pues sí, sí, es por un millón. Ah, pues soy millonario. Sí. Un millón. Debo dos millones y medio. Manolo, tú como millonario del arte, uno de los comediantes más sólidos financieramente hablando. Sí. Tu inversiones, tu portafolio de inversión, ¿cómo estás diversificado? ¿Dónde tú estás invirtiendo, Manolo Zuna? Ya que tú no bebes. En bienes raíces yo invierto aquí y allá, aquí y fuera del país. Este, yo invierto en criptomonedas. Ah, débil con la criptomoneda. Ay, débil con la criptomoneda. Este, invierto en qué más mis inversiones. Bueno, lo que me genera la publicidad, lo que me genera, pues este, el pago por talento, lo que genera en las películas, el portafolio, por ejemplo, de, que, ¿cómo que se llama? De, de esto, de, Dios mío, que, ahora sí me olvidó, a mí, bueno, es certificado, pero financiero. Sí, sí. Pero lo que tiene que ver con, Dios mío. Pero tú no crees en la banca, ni nada de eso, Manolo Zuna, me sorprende que tú tengo certificado financiero. Pero si él invierte en criptomoneda, ¿por qué cree en la banca? No, 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 que no cree en la banca. Es que yo diversifico. Manolo Zuna tiene el certificado financiero. Sí, sí. El hombre que jura y perjura. Una finquita, invierto. Manolo. Yo diversifico la inversión. Manolo. Sí, pero espérate, lo que pasa conmigo es que yo no me apecho. Yo puedo tener, yo tengo una idea de las cosas, de las cosas, pero si tú me demuestras que yo estoy equivocado. Ah, no, 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 yo te doy la razón. Si hay una parte de, porque no es que yo desdeño del todo el sector financiero tradicional, yo digo que las grandes ganancias no son para uno, son para ellos. Y yo diversifico porque yo lo que busco es ganancias. Yo no tengo por qué buscar ganancias para que es rico. La ganancia yo tengo que buscar para mí. Él busca la suya. Manolo, Manolo Zuna, hace un poco más de un año tú hiciste público tu separación, tu divorcio. Sí. ¿Cuán duro financieramente te dio? Porque dicen que los divorcios rompen a la gente económicamente en tu caso. Créeme que sería. ¿Cuán impactante fue a nivel financiero y económico? Sería más impactante que el tuyo. ¿Te dio en la madre o quedaste más o menos? Bueno, realmente todo, todo, todo cuanto yo cedí, la persona que estaba conmigo lo merecía. Sí, pero esa no es la pregunta, lo sabemos. O sea, financieramente. Pero ¿cómo te dio? ¿Quedaste golpeado? ¿Qué tal amortiguaste ese golpe? O quedaste sólido como quieras. No, tú sabes que yo, como un buen hijo de Dios que soy y como un creyente de Dios y un fajador, yo cedí mucho, pero mucho, más de lo que la gente se puede imaginar. más del 50%. Sí, sí, más del 50%, más del 50% de lo que yo tenía. ¿Te quedaste con propiedades? ¿Cómo decirte? No, yo no me quedé con propiedades, para que tú veas la grandeza de Papá Dios. Yo no me quedé con propiedades, yo los cedí, yo cedí la mayoría, los cedí, y gracias a Dios tengo el doble de lo que yo tenía. Guau. Gracias a Papá Dios. ¿En un año? Sí. Vamos a poner en año y medio. En año y medio, y tienes el doble de lo que tú estás en hace un año y medio en tu pic allá arriba y todavía... Para que sepas. Gracias a Papá. ¿Qué es el hombre ahora que está haciendo? No, sí, invirtiendo y todo eso. ¿Cuánto a ti, porque gracias a la ley de cine, los actores, mientras más van creciendo en el mercado, ¿cuánto se le está pagando a Manolo hoy en día por una película? La ley de cine tiene un tope que creo que ronda para el actor principal el millón, el millón y medio. Ok. Es el tope. ¿Por más películas que tú hagas? No, 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 es el tope. Ok. Lo más que tú puedes ganar. ¿Y por fuera cuánto te dan entonces? No, porque no, no, el cine no te dan por fuera. No, no, el cine no, pero sí tienen que hacer la película. Es exacto, el productor sí, porque el productor no solamente de la película y no después de la taquilla también. O sea, que los actores aquí de una u otra manera engañan a la ley de cine. ¿Cómo? No, no le engañan. Claro, porque por ejemplo, si hay un tope, porque la ley de cine va muy de la mano con lo que es la DGI, si hay un tope que aguanta, te lo digo porque a mí me han ofrecido por personas con las que yo trabajo, contrato, no, mira, la ley de cine aguanta 500 mil, pero yo por fuera te voy a dar 500 mil más. Esos 500 mil son por debajo de la mesa, entonces eso. Bueno, lo que pasa es que tú eres consciente de que, por ejemplo, cuando se hizo la convocatoria de la mayoría de los artistas por el plan social para pagarle el dinero, la mayoría se acordó de una cantidad y se le dio otra. Hasta en el Vaticano hay disturbios. Lo hay en tu aparte. Eso no significa que el disturbio sea general o que sea lo que predomine. Sí, pero no lo justifique, Manolo, así no me lo justifique. No, 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 yo te estoy diciendo. Tú eres un hombre muy íntegro. No, yo no lo estoy justificando. Te estoy diciendo que eso se puede dar. Pero ¿dónde hay ser humano? ¿Qué anda? Pues debajo de la mesa a ti. A mí no. No. A mí no. No, 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 ¿me entiendes? Pero que hayan hecho otra tueque con otra gente, puede ser. Porque la ley del cine no es con santo que está hecho. Es entre seres humanos. Y hay seres humanos y hay tramposos. Hay ladrones en tu aparte. Ya se roba. O se roba en el Vaticano. En el Vaticano hace tres meses, tres años más o menos, había un déficit de 80 millones de dólares. Tú tienes un dolor con el Vaticano muy grande. No, 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 te estoy poniendo ejemplo, ¿no? Ok. Te estoy poniendo ejemplo. Entonces, se da todo. No hay quien no se roba, se tumba, se coge. Sí, pero no, Manolo. Pero gracias a Dios yo nunca he vivido eso. Ni me presto a ese tipo de cosas. Pero es poco responsable de tu parte decir eso, Manolo, porque me digas, ah, no, allí mataron a uno. No, 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 si no, Manolo. No, yo te estoy diciendo que se da, que se da, que tú quieras que yo haga. Pero me pides que te diga la verdad para cuando te diga la verdad. Tú has estado en la cojioca, tú has estado en la cojioca, Manolo. Para que tú veas la ironía de la vida, para que tú veas la ironía de la vida, los que estamos en el área comercial del cine, la ley de cine es tan rigurosa, pero tan rigurosa, que una de las mejores leyes que hay, 10 pesos faltan y hasta que esos 10 pesos tú no me lo justifiques, el presupuesto no está, no está aprobado. Sí, eso es correcto. Y después que tú me ejecutes, tú tienes que demostrarme en qué gastar esos 10 pesos. Sustentar eso, claro. Y eso es que tú puedes ser amigo mío y yo, y tengo que ser con contrato obligado. Y somos amigos, tienes que firmarme, mi rey. Sí, así es. Y la factura, me tienes que mandar la factura. Coño, pero es que no la puedo hacer. No, 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 es que no te puedo pagar hasta que no me dé la factura. Sí, sí, pero eso es fácil. Y tú consigues los cuartos para hacer una película y no puedes hacer la película hasta que tú no hagas, consigas los permisos y teniendo los cuartos para hacerla, no la puedes hacer. O sea, la ley de cine, una ley de las pocas cosas que en este país funcionan de verdad. Porque tú sabes que, vamos a ser honestos, yo lo he dicho siempre, nosotros no vivimos en un país de verdad. Nosotros vivimos en un sitio con gente adentro. Este es el mejor país del mundo. No, 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 no. Este es el mejor país del mundo, Manolo. Suiza, Japón, es un país de verdad. Pero nosotros vivimos en un sitio con gente adentro. Aprovecha entonces con lo de verdad de verdad. Lo está diciendo un inglés, ten cuidado que lo está diciendo un inglés. Un tulita. Tú sabes que yo pienso como un inglés, tú lo sabes. Sí, yo me comporto como un dominicano. No, 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 eso es correcto. Manolo. Si me comportara. Estás denigrando tu clase. Manolo, lo estoy diciendo la verdad. Estás denigrando tu clase. Amo mi país, pero la verdad debe ser la estructura. Lamentablemente, el desorden que tiene este país, las malas estructuras son las que hacen que injustamente el dominicano no viva con la dignidad que deba vivir. Manolo. Porque aquí es injusto que una persona que trabaja 40 años no tiene seguro que le van a dar su pensión al final. Eso es correcto. Y tú con dinero tienes los bolsillos llenos de jueces. Sí. La justicia de este país está en tus bolsillos y tú tienes cuarto. Sí. Pero si tú no tienes cuarto, tú puedes ser inocente y tienes que fajarte a demostrarlo. Ahora, si tú tienes cuarto, ya eres inocente porque tú tienes cuarto. Y hablando de bolsillos. Manolo, una pregunta. Perdón, una pregunta. Dime. A todos nos va a llegar un momento de que nos llegara el momento de partir de este planeta, de este mundo en que Dios nos va a llamar. Cuando a ti te llegue ese momento, tus millones, ¿a quién se lo vas a dejar? Obviamente lo corresponde a mi familia. ¿A tu familia, a tus hijos? Mi sobrina, mi hermano. ¿Quiénes tú quieres que se queden? Eso genera problemas. Entre familia y hermano. Eso genera problemas. Fue el que sobreviva de la familia. Tiene un testamento, lo ha dispuesto. Hay en algunos casos que obviamente sí. Hay inversiones que te lo piden y yo tengo gente asignada. En caso de, le toca a fulano. Eso. O a fulana le toca. Y así. Ok. Manolo, tú eres muy reincidente en una práctica, quizás no ética, comunicacionalmente hablando. Y es que tú tienes la maña de que tú, el que se siente aquí, tú le pides que te muestren su cartera. A mí me gustaría ver la cartera de Manolo Zona. Sí, ok. Sí. Sí. Sí, sí, sí. A mí me gustaría ver la cartera de Manolo Zona. La cartera mía. Yo ni siquiera la voy a tocar, nada más por la ahí. Nada más por la ahí. No, por el la registra, Medina. En la registra, en la registra. Pero me gustaría ver la cartera de Manolo Zona. ¿Tú quieres triunfar en la vida? Yo me siento un triunfador ya. Pues que era tu propio estilo, ese estilo es mío. Señores, gracias Manolo. Gracias Manolo, Medina, señores. Señores, esto fue improvisado y mire que el hombre dijo, tire para adelante. Y un encerrona le hicimos. Nos vemos en la próxima entrega de Finanzas con Humor, como debe ser. ¡Suscríbete!